Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 27 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a Mr. Black Así es, nos enfrentamos al patrón, nos enfrentamos al pepe del multiverso Si, como ustedes saben tengo una cuenta en la alianza de Mr. Black y pues tengo dos en Kenobi Entonces, como el memazo que estuvo rondando por allá de los dos Spider-Man, ¿no? Si, Pepe contra Pepe prácticamente, pues porque tengo una cuenta allá y tengo dos cuentas en Kenobi Ni modo, estaba yo nervioso, he de decir chavos, estaba muy nervioso Esta guerra me tocó solamente utilizar a Corvus, me asigné puro Corvus, era ideal, sobre todo contra todos los caminos que hice Como vieron esa Black Widow Deadly Origin que no me dio problema alguno E incluso conseguí dos misiones, la de Vengadores y la de Eludir Todo eso lo hice adrede para conseguir todas las misiones cuando peleara contra el Profesor X Que era un poco más complicado, he de decir Y bueno, contra el Warlock conseguí la tercera misión Y bueno, este Thor Ragnarok ya era un plus Porque si no conseguía el bloqueo, el golpe certero con esa Black Widow Pues lo iba a conseguir con este Thor Ragnarok Entonces, ya este, la verdad, le di así nomás Y estaba yo tratando de que la pelea fuera lo más rápido posible Para que el potenciador de una barra de poder me durara hasta el Profesor X Que era en el nodo 23 Y justamente llegamos a tiempo, chavos Porque bajé a esos tres nodos Y venga, dije, creo que si me da tiempo Ni me puse a ver la pelea para ver cuánto tiempo quedaba en el potenciador Le di y dije, pum, sí, alcancé a darle a ese Profesor X Justamente antes de que se me acabara el potenciador de una barra de poder Entonces ya eso facilitaba mucho las cosas A pesar de que, bueno, ya el Profesor X no quería tirar especiales Esperé a que el fallo se activara en él Me golpeó, me puse un poco nervioso Y dije, elude, vete Pepe De ahí lo ataque justamente Porque recuerden que cuando él hace su especial 1 Pues se queda ahí como que cargando a su análisis Y sepa la madre El chiste es que se queda parado Y te da opción para poder atacarlo sin problemas Le tiré el especial 2 Conseguí el especial 3 debido al potenciador cósmico Y listo, lo bajamos Bueno, ahora me tocaba bajarme a este Apocalipsis Curé nuevamente al Corvus De hecho, a lo largo de la guerra También utilicé potenciadores Orbes de los de runas De 9500 de vida Porque había utilizado unos cuantos orbes Siempre traté de llenarme full de vida en estas peleas Porque se podía complicar, chavos Entonces, aquí el Apocalipsis decidió tirarme el especial 1 No me arriesgué a eludirlo todo Solamente eludi Bloqué el segundo golpe de su especial 1 Para no cagarla Entonces tiré mi especial 2 Justamente como no activé el potenciador de daño cósmico Nada más el de acopio de poder No conseguí la tercera barra de poder Y listo Quedó finiquitado ese Apocalipsis Y ahora nos tocaba bajarnos a este Killmonger Chavos Corvus con 4 misiones Es a la madre De los mejores Chequense esta pelea, chavos Siempre estoy tratando de que tenga demolición activada el Killmonger Cuando voy a utilizar mi especial Y cuando lo golpeo y vea nada más Un especial 2 fue suficiente 18 segundos en esa pelea Y ahora me tocaba bajarme a Strife Este wey se podía complicar un poco Si me llegaba a utilizar especial 1 Entonces, ¿cuál era mi misión en este camino, chavos? Siempre tratar de conseguir la interceptada Para que se aumente mi daño con la furia que consigo pasiva Y listo Otro especial 2 Y cayó al suelo 17 segundos esta pelea Parece que era un Legend Run Y nos tocaba ahora bajarnos al Nick Fury, chavos Por lo general aquí se utiliza Omega Red Pero dije no Corvus con 4 misiones Afortunadamente el grupo 1 Aclaro, el grupo 1 en la alianza de Mr. Black No es mi grupo Mi grupo es el grupo 2 Entonces yo no acomodo defensa en el grupo 1 Afortunadamente los que planearon la defensa en el grupo 1 De la alianza de Mr. Black Me dejaron bastantes misiones A lo mejor no pensaban que alguien fuera a utilizar Corvus en la guerra Y chavos, vean nada más Utilicé especial 2 Le cargué su segunda vida al Nick Fury Y pues aquí nada más Baitié su especial 2 Para que pues No me No le cargara yo el tercer especial Y justamente antes De que se terminara la furia pasiva Del nodo local Pues le tiré el especial 3 Recuperé una barra de poder y media de vuelta Gracias al daño que le había hecho Y aquí ya traté de ni siquiera interceptar amigos Estaba yo tratando de ser súper pasivo Mantener mi bloqueo Para que así él no me tire especial Y vean nada más chavos El daño de Corvus incluso sin la furia Con la reducción de un 30% en ese nodo Aún así el daño es bestial chavos Entonces ahora me bajé a ese Este Nick Fury Y me tocaba bajar al Modoc Mi compañero me estaba dando energía Y listo Vámonos al Modoc La última pelea Fue una guerra súper rápida para mí chavos Porque acabé justamente como a las 9 de la noche No, entre 7 y 9 de la noche Creo que terminé todas mis peleas en la guerra Y bueno aquí Como ustedes vieron anteriormente en una guerra Se me complicó un poquito el Modoc Y en esta ocasión fue mucho más rápido Casi no perdí vida De hecho fue rápido Cuestión de segundos Creo que fue la pelea más rápida que tuve en toda la guerra Y pues amigos Ganamos en Kenobi Y pues bueno Lo celebro Y lo lamentamos también Entonces Ni modo Es una pena No pueden ganar las dos alianzas También me hubiese encantado ganar en la alianza de Mr. Black Pero Desgraciadamente Cometimos menos errores en Kenobi De hecho La guerra comenzó Se comenzó a perder Desde el inicio En Kenobi Dimos luego Luego dos bajas Tontamente Creo que llevábamos como 50 nodos Y ya llevábamos dos bajas No sé Igual y tal vez eso Pues Tal vez Eso influyó a que Los de la alianza de Mr. Black No sé Se lo tomaran más tranquilo Porque pensaron que iban Íbamos a morir más en Kenobi El chiste es que Luego En el grupo uno De la alianza de Mr. Black Dieron una baja Luego dieron dos seguidas Prácticamente en el grupo tres Que no es mi grupo tampoco Y pues ya habían Ya estábamos La guerra tres a dos La íbamos perdiendo La alianza de Mr. Black La íbamos ganando en Kenobi Entonces Pues prácticamente Después de que ellos dieron esas bajas Ya la guerra Ya se había perdido En la alianza de Mr. Black Porque como ustedes pueden ver En la puntuación Solamente morimos dos veces En Kenobi Y pues sí Ni modo No queda más que Desearle más suerte A la alianza de Mr. Black Esperemos Y les vaya Mejor en la temporada Han perdido Con las tres alianzas tops Las más conocidas Que es SR New Nation Y ahora Kenobi Pero Vaya que Que la alianza de Mr. Black Es fuerte chavos Es Es muy fuerte Si ven que nada más murieron Seis veces Es porque pues al final Como en el grupo dos Que era Es mi grupo En la alianza de Mr. Black Pues ya la guerra estaba perdida Ya en Kenobi Ya habíamos terminado Pues Y también luego El Alfredo se desapareció Tuvimos que improvisar Un poco Las asignaciones Y se terminaron Y se terminaron Y se terminaron dando Tres bajas más Pero como les digo La guerra ya estaba Completamente perdida Ya no influía nada Entonces Quiero decir también Que no morimos En ninguna De las tres cuentas Tanto en la alianza De Mr. Black Ni en la alianza De Kenobi No morí ninguna vez De hecho Como ustedes pueden ver Salí MVP En primer lugar En ambas alianzas Porque tuve muy Pero muy buenas peleas De hecho Hasta en la alianza De Mr. Black Tuve que comprar Paquete potenciado grande Porque como les digo No quería yo cagarla No quería yo morir No quería que Que luego Empezaran a decir Porque ustedes saben Los haters Siempre van a decir Cualquier barbaridad Con tal de Desprestigiar Mi nombre Porque siempre es así Entonces Ni modo Pues sí Desearles más suerte Para la próxima La alianza de Mr. Black Yo sé que Van a conseguir Masters sin problema Esperemos y conseguirlo también Porque yo estoy allá Y pues bueno No queda más que felicitar A los otros MVPs Que es el Gabriel El Executioner Al Mr. Black Ahí el patrón Y al buen Kodek Y bueno chavos Esto ha sido todo Por el video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Se esperaban este resultado Yo la verdad Estuve nervioso Durante toda la guerra No se imaginan Y bueno Nos vemos En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye Bye